Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Far Cry 3. En esta ocasión ya creo, digo creo no, lo confirmo, ya podemos ver donde va a ser el objetivo de la misión. Ya tenemos todas las torres de radio de la parte del norte, ya tenemos toda esta visibilidad. Y nos vamos a ir a la misión principal, de acuerdo, a ver, estamos, donde estamos exactamente, estamos aquí. ¿Qué hacemos? No hay ningún campamento que pille de camino, así que nos vamos a ir directamente a la misión. Está lejillo, está lejillo, pero aquí creo que tengo una ala delta. Una ala delta sí, pero es que la misión es que está por allí. La misión está por allí. Y el ala delta me va a llevar por esa zona que no me interesa, porque esa es la zona sur, ¿no? Entonces, espérate. Si estamos mirando aquí así, como el que no quiere la cosa, estamos mirando hacia el lado sur de la isla, ¿vale? No, pero a nosotros nos sigue interesando irnos hacia el lado norte. Y lo más posible es que si tuviéramos un coche, fuéramos y hiciéramos esto, ¿no? Aunque aquí tenemos un campamento Charlie muy cerquita. Esto es verdad. Vamos a ver si tenemos... Es que ya no me acuerdo de la partida anterior, ya no me acuerdo si habíamos comprado munición. Está todo bien, está todo listo, perfecto, tío. ¿Dónde está la puerta? Uy, y la puerta de verdad, tío. ¿Esta es la puerta? Tío, pero esta no hay que meter, tío. ¿Dónde estoy? Pero si esto es un cuchitril. Esto es un cuchitril. Pero ahí tenemos, ahí tenemos el coche. Ya está, ya está. Ya está, ya está, Jason, ya está. Ya está. Pues tío, pues hemos ido por unos cuantos campamentos y todavía no hemos encontrado un chucho, ¿sabes? Al que matarlo. Ah, pero sí que tenemos aquí... ¿Qué hacemos? ¿No la jugamos? No la vamos a jugar. Total, lo teníamos que hacer sí o sí, ¿eh? Más tarde o más temprano lo teníamos que hacer sí o sí. Bueno, aquí es donde está supuestamente el campamento. Tiene que estar muy cerquita, que está a 200 metros. A la redonda. 160 y tantos, ¿no? Es que creo que es que ya me voy a acercar. ¿Por aquí puedo? No, por aquí, por aquí me voy a meter la... Ostras, tío, pues... Me hubiese medido hasta bien, ¿no? A ver, me he asomado por ahí arribilla. Otro campamento. Lo prometo que este ya es el último. Es que yo creo que ya estamos muy saturados de campamentos, ¿sabes? En el último capítulo hicimos prácticamente... Yo no sé cuántos... Yo no sé cuántos campamentos y cuántas torres. Un montón. Un montón. Pero en esta ocasión vamos a seguir poco a poco. Este va a ser el último campamento y luego la misión. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos por aquí, chicos? Un fortachón. Un tontorrón. Por aquí estoy viendo los láseres de un francotirador como este. No podemos ver la sirena. Ninguna de las dos sirenas. Tenemos un tigre, tío. Tenemos un tigre. Y por ahí no hay nada, ¿verdad? No. ¡Tigre! Haz tu magia. Mientras yo me voy colocando en otras posiciones un poco más... Interesantes para darle a eso, ¿vale? ¡A la tigre! ¡A la aventuris! Tío, tigre. Bueno, es que todavía no lo he liberado del todo. Sí, está liberado, está liberado, está fuera. ¡Tío! ¡Tigre! Bueno, no por ahí no se puede ir a ningún lado. ¡Un tigre! Claro, no se lo tenía enjaulado. Toma ya, toma ya, se ha cargado al fuerte, tío. Ahí hay otros dos más que no lo había visto yo antes. El tigre ya ha muerto, lamentablemente. Aquí hay otro que no lo había visto yo tampoco. Es que hay bastantes, tío. Pero por lo menos mientras se haya cargado al fortachón este, tío... Eso es lo que más, más, más me preocupaba. Vamos a agacharnos y vamos a ver. Esta torre... Esta de aquí sí que le podemos ya pegar un zambombazo. Ese ya está hecho. Vale, perfecto. Ya nos falta... Que nos falta a nosotros ya. Nos falta... Esta de aquí que no la podemos ver. ¿Y hay alguna más que no nos vaya a pasar como en el otro capítulo, tío? Pues espérate, porque me parece que sí, ¿eh? Es que ahí hay otras sirenas, sí. Hay tres sirenas, vale. Entonces, no hemos cargado una. Es que no me fío. No, no le he dado. No le he dado tanto. A este sí que le ha dado mal. Dos fuera. Tres fuera. Ya está, chicos. Ahora ya son nuestros. Ya son nuestros. Pero que voy a una cobertura. Tres la cama, cubridme. Eres mío. Tienes una cobertura. No creo que vayas a poder. Y me mosquearía bastante si lo hicierais, ¿sabes? En toda la chepa. Ya está. Campamento liberado, chicos. Campamento liberado. Y no han sonado las alarmas. Por lo cual somos unos máquinas. Unos pequeños maquinillas, ¿sabes? Vamos a ver. No me gusta este arma para cuando estoy aquí abajo. Están todas rotas, tío. Es que he sido, he sido, he sido, he sido muy, 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 muy eficaz. Pero es que la verdad es que cada vez es que los campamentos también me los van poniendo cada vez más difícil, ¿eh? ¿Cómo vamos de municiones y demás, tío? Para ir cogiendo así de manera gratuita. Esto por aquí... Yo creo que ya tenemos todo, ¿no? A ver. Esto es el arco. Esto es esto. Vamos a saquearte. Vamos a saquearte. ¿Quién más había por ahí? Le he disparado a uno que estaba por aquí arriba. Hostia, pero coge las escaleras, sube. Como las personas normales. A uno le pega un tiraco aquí. Que era un francotirador que ya hemos cogido sus balas. Bien. Muy, 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 muy bien. Subimos por aquí arriba. A ver qué nos encontramos. No creo que nos vayamos a encontrar nada, ¿no? Un francotirador a lo mejor, como mucho, ¿no? O es que por aquí no había disparado yo, ¿no? Esto que son... Estos son ordenadores. Es que están bien preparados estos, ¿eh? Ya está. Nada. Nada importante. Ya está. El... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¿Qué dices, hombre? Que me puedo colgar de esas cosas. Que es el tejido eléctrico, tío. Me lo puedo colgar. Bueno. A la misión. Coge un cochana. Ahora ya estamos al lado. Ahora ya sé que de verdad es que ya estamos al lado. Y encima hemos limpiado toda esta zona. Está muy bien. Ha merecido yo creo que mucho la pena, ¿eh? Ha merecido mucho la pena. El hecho de haber gastado un capítulo entero para ir limpiando un poquito la isla y demás. Porque ahora ya podemos movernos con... Hombre, antes también nos podíamos mover con cierta facilidad porque realmente a nosotros no nos están buscando porque nosotros somos entre comillas de ellos, ¿sabes? Mata sigilosamente para que no te descubran. Los forzarios solo atacarán si les provocan, ¿vale? Que estoy a 84 metros y ya he aparcado el coche, tío. No me apetece moverlo. Espera. Es que no me he enterado de qué va la misión. No me he enterado de lo que iba la misión, tío. Mata sigilosamente. Mata a 3 VIPs para buscar las pruebas. Coge el dinero, coge el dinero, coge el... Estaban meando, tío. Lo siento, tío. Mierda, alucinógeno. Se llama. Me estoy situando. ¡Date protección! Sí, sí. Sí, sí. ¡Aaah! ¡Qué dolor! Mamma mía, tío. Mamma mía. ¿Quién más hay por ahí? Que yo creo que he levantado un poquillo la liebre, ¿eh? Vamos a coger nuestra metralleta. Vamos a ir lentamente. Es que nos lo hemos cargado a todos con una eficiencia... ¡Pamosa! ¡Pamosa, tío! Venga, vamos a conseguir este de aquí. Este era el que tenía la estrellita, ¿no? Saquear el cuerpo. Billetes falsos. ¿Qué más? Nada. Nada. Vale. Un dragón de cómodo por ahí. Eso no. ¿Por dónde nos tendremos que meter? Nos tendremos que meter más arriba, ¿verdad que sí? Pero ya que estamos aquí, vamos a ir saqueando un poquito a los cuerpos que nos vayamos encontrando. Este también. ¡Nope! Esto no lo quería yo hacer. Esto sí. Bien, vamos a seguir para arriba. Voy bien. Dinero fresquito. Franco tiradores. Que estos también nos van a venir muy bien porque nos pueden dar municiones. Esto va muy requete bien, tío. Vamos a seguir subiendo por aquí. Pero ¿dónde se supone que...? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer, tío? Mata a tres... ¡Bips! Pero ese no es... ¡Bips! Eso es un marrón. ¿Qicho? Es que no tiene ningún punto débil, tío. Es que me da mucho coraje. Vamos a irnos un poquito de... Dos. Ahí hay otro más. Ese es normal. Uf. Tío. Me gustaría subir mucho más arriba, eh. Me gustaría subir mucho más arriba, tío. Y a estos me los podría yo cargar. De alguna manera, tío. Aparte de con el bazooka, tío. Es que me parece que el bazooka... Gastar un bazooka nada más que para esto... Es decir... Sigilosamente por detrás... ¿Me los podría cargar? Cuidado que viene. ¿Por dónde puedo subir? Y busca pruebas. Tres pisos. Mata tres Bips y busca pruebas. Es que de verdad... Que es que no tienen... No tienen ningún punto débil, tío. Y es que lo otro muy silencioso no va a ser, ¿no? Y yo creo que... Prioriza un poquito lo silencioso, yo creo, eh. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Sí que puedo subir por aquí. He escuchado un tigretón por ahí, o algo así. ¿Ese quién es? Este sí. Pues no me van a dar... Uno menos. Dos menos. ¡Mierda, tío! ¿Por qué he fallado, tío? ¡Uy! Falta porque asome la cabeza uno más. A ese lo tenemos que registrar. Vamos a ir a por el segundo Bip. Very important person. Very important person. Oh, qué bien, tío. Relicciones. De fruta. De fruta. De fruta madre, tío. Ay, perdón. Perdón. Esos que sigan ahí abajo. Esos que sigan ahí abajo. Vamos a coger la metrallita tijera por si se nos complica el asunto. Vamos a saquearte. Carnet falso. ¿Para entrar a la discoteca o qué? Y este buen hombre de aquí que le hemos pegado un tiro de refilón. Very important person. Dame algo. No hay nada. Espero que el último tenga algo útil. Venga. Dentro será, ¿no? ¿Verdad? Tiene pinta de que va a ser dentro. Ya tengo mil pavos otra vez, tío. Qué bien. Venga, esto no es nada, ¿eh? Eh, ¿quién habla? Este ha hablado. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están tus compis? Aquí hay otro compis. Este es el que a nosotros nos interesa. Este es el que a nosotros nos interesa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a salir de aquí ya. A averiguar. ¿Qué ponía? Nota, ¿no? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Márchate de la zona. Consumo gusto. No sin antes. No sin antes. Hacer eso. Me moría de ganas. Vale. ¿A dónde nos tenemos que ir? Dice que nos vayamos. A donde sea, ¿no? O por allí. Es que no lo sé. ¿Por qué? Allí mismo, ¿no? Basta con irse allí. Pues nosotros nos vamos por allí. ¡Yujú! Vamos, Jason. ¡Huye! ¡Huye! ¡Qué bien! Y tenemos un chaleco, tío. Tenemos un chaleco. Tenemos vida. Tenemos... Tenemos... Tío, ¿por qué me suena? ¿Por qué me suena? Como si hubiese un animal, un felino por ahí al lado mío, tío. Que escucho algunas veces como una especie de rugido. Completa. Tres pisos. Me he visitado el templo. Maté a los tres. Nada. La hoja es esquiva. Esto me entristece. Sí, pero he encontrado una nota. Van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante. La hoja de conspiradores estará allí. Estoy feliz otra vez. Mientras, debo arreglar algo para hoy. ¿Quieres echarme una mano? Claro. ¡Wunderbar! Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. ¡Wunderbar! Reúnete con Sam en la plantación. Venga, vámonos con el alemán. El alemán está aquí. No está. Está fácil, está fácil. ¿Por qué nos vamos por aquí? A modo rápido. Y hacemos la siguiente misión. ¡Qué cuchitrín más cutris! ¡Sam! ¡Ostras, tío! Con la plantación de marihuana, tío. En mis viejos tiempos yo las quemaba, ¿sabes? Y ahora las voy a tener que cuidar. Ya verás tú. ¡Qué guay, tío! Ahora lo que tengo también que comprobar es ver si me puedo ir de una isla a otra, ¿sabes? Es que todavía no lo he hecho. No lo he probado. Los piratas atacan los campos de cultivo de Hoyt. Han plantado bombas y debemos... ...desactivarlas. Vale. ¿Listo? ¡Blitzkrieg! ¡Qué zumbado, ¿no? Estos son los piratas que son los rojos. Vale, 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 vale. Que eran los de... ...los de Bass. Bombas desactivadas. Bombas desactivadas. Vamos a ver. ¡Ey, ey, 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 ey Tío, pero nada bien Bomba desactivada 0% ¿Dónde está este? Que está allí más lejos Tío, que no te quemes No te alejes de Sam Si no es porque yo quiera alejarme de Sam Ahí está, ya está cerquita otra vez Ya se ha metido dentro, ¿no? Proteja a Sam Eso ya está hecho Sigue a Sam Hasta la bomba ¿Dónde está Sam? Venga Mira, mira ¡Qué desastre! Esto me recuerda... Ostras, tío, pero qué pedazo de incendio, tío ¡No sigas por ahí! Que sí, que sí Espérate, anda Que yo me... Concentre un poco, anda Venga Ya podés continuar Es que aquí no estoy muy bien cubierto Todo se ha dicho Todo se ha dicho Que aquí no estoy muy bien cubierto Ah, yo me la cabeza Anda Sí Voy Ya está No hay tiempo Debemos movernos ¿A dónde ¿A dónde te vas a mover tú? ¡Uh! Esto crece ¿Por dónde estás? Si estás debajo mía Todavía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Ostras! Vale, vale, vale Vale ¡Eh! ¡Cúrate! Ahí está No te alejes de Sam No, si él se aleja de mí Si es... Las cosas es que... Depende de cómo la pintes, ¿sabes? Tres botiquines Tres botiquines me quedo No más te digo eso, ¿eh? Le he dado en la cabezota Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Yo te protejo En cuanto recargue Sabiendo que tengo ahí vida ¿Dónde estamos? Tío Le habéis dado A lo que no era Chico, 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 chico Relajado, relajado, ¿eh? Uno menos Joder, tío Aquí hay un montón, ¿eh? Hay un montón Que vengan poco a poco, ¿vale? Pero poco a poco Ah, pero esto ya no me dan tanto miedo, ¿eh? Esto ya... Digo, tus primos Tus primos sí que me dan miedo Vosotros Vamos Jason Brody, el mismo No, vosotros conocéis el dolor Vosotros sois los que vais a conocer el dolor Vale Vale Quieto parado, quieto parado, quieto parado Que le he dado a la torre ¿En serio que le he dado a la torre? Ahora sí Joder, tío Qué suerte la mía, tío Le he dado a la torre, tío Que estaba ahí justo en medio, tío Sabía dónde ponerse, ¿eh? Vamos, va Habla con Sam Espérate un momentillo Que tengo aquí unas cosillas que recoger Inyectarme buena medicina Bolsa de coca De cocajina 30 pavos Es que estos son unos enmayados, tío Antes, bueno, me daban 10 Me daban 15, ¿sabes? Ahora ya con la subida De la habilidad Pues ya sé que me han dado más cosas Mochila llena No me jodas, tío Mochila llena, en serio, tío Levante Hey, Sam Garganta profunda A ver, chicos Tenemos que Tenemos que Tenemos que Irnos A este punto de aquí Nos viene muy bien ¿Por qué? Porque yo creo que vamos a salir Yo creo que vamos a salir Yo creo que vamos a salir De aquí Para Creo que comprar cosas Luego Nos venimos aquí Campamento Eco Bueno, esto es un campamento Esto yo creo que nos tiene que servir Quitamos este puerto deportivo Costa Perezosa Y luego nos vamos a la misión Pero eso lo vamos a hacer En el próximo capítulo ¿De acuerdo, chicos? Entonces lo vamos a dejar aquí Con todos estos cadáveres Y luego ya Seguimos Venga, chicos Hasta luego Vamos a ver